George Bernard Danzig actualmente es considerado como el padre de la programación lineal. ¿Y qué diablos es eso? Pues es un procedimiento matemático que se aplica en la computación, el cual trata de encontrar de manera rápida y efectiva la solución a un problema. Pero lo más increíble fue que dedujo eso al resolver un par de ecuaciones que su profesor de cálculo escribió en el pizarrón. Y George pensó que eran de tarea. Imagínate el mini infarto que le dio a su profe cuando vio esas fórmulas de estadística nunca antes resueltas. Pero nosotros peleándonos con la X y la Y.